Los americanos siguen haciendo el tonto por aquí. A ver si terminamos la puta astronomía. Y nos podemos mandar cosas. Hay un enemigo cerca. A ver, ¿dónde hay un enemigo cerca, por favor? Aquí. Ahí está, coño. Uy, una política. ¿Una política? Joder, a mí me queda muy poquito ya para una política. Pero todavía no puedo. Oye, si plantas la ciudad encima de un recurso, ¿lo extrae automáticamente o no? No tengo ni zorra. No lo he probado. Creo que le voy a poner por aquí una nueva. Me voy a poner una ciudad nueva. Casi tocando ya el casquete polar. Una maravilla nueva. Debería empezar a mirar a construir maravillas. No se están jodiendo vivo. Acabamos de construir... Acabo de construir... ¿Qué pasa? Ciudad de Córdoba quiere azúcar. Pues perfecto, porque estoy haciendo justo... Ciudad de Cabo ha decaído mi influencia. Ole, una política. Muy bien. Aza. Dime. Luego pásame tu usuario de Steam. Bueno, tu usuario, tu nick. ¿Cuál era? Carlos Javi Cordo, ¿no? Creo que sí. Como me has agregado tú a mí, no sé cómo eres. Creo que es J.Romero1984. Pero eso lo he cambiado. En perfil. Pero creo que tu ID... El nombre de tu ID se mantiene. Pero no lo sé. Claro, eso lo tienes que saber tú. O sea, es el usuario con el que entras con la contraseña. Eso es lo que tienes que decir. Eso es. Vale, pues creo que es J.RomeroG1984. What, what, what? J.RomeroG1984. ¿Minúscula alguna mayúscula? No, no, minúscula todo. J.Romero. Sí, J.RomeroG. ¿Qué más? J.RomeroG. 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 No me sales. O entonces pon Javi Cordo, de cordobés. J.RomeroG. 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 donde coño está te tiene que salir en la lista de amigos que digamos sobre lista de amigos abajo aquí me sale un mensajito invitación a aceptar ya te ha aceptado carlos por dios que estás haciendo que tengo mucho que construir es que tengo muchas unidades aquí venga el vestablo mismo tenemos la religión judio-masónica no creo que tarde mucho en irme por cierto acampamento tomo por culo espera está jugando a civilizarte un 5 sí claro coño yo creía que estabais jugando al nuevo el del espacio no lo tenemos no lo tenemos aún que vale para el 5 si lo tengo yo pero joder 180 horas lleva ya y el warhammer 74 horas el warhammer llega un momento que es súper repetitivo tío y acabé hasta los huevos ya pues creo que ya sé dónde voy a fundar voy a tomar la ciudad esta eh la voy a anexionar a ella no 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 te la anexiones melón hazte un títere y luego ya te la anexiones más adelante cuando estés bien de felicidad a mi caso un títere sí porque cuando haces títere te la puedes anexionar más tarde cuando te interese y no te baja la felicidad tantísimo como si la anexionas directamente es que si has conquistado ya dos ciudades y vas a conquistar tres o cuatro te va a bajar la felicidad tanto que no te vas a dar cuenta vamos yo creo eh vale vale Vamos a ver qué hago ahora Que me suba Que me pueda subir la felicidad Que no tengo nada, tío, es increíble Es increíble Increíble, juez No hay nada que me suba la felicidad A ver, teatro de la ópera Eso no sube felicidad Esto tampoco La de los recursos, melón Felicidad más 10, física, tú Pasé en Notre Dame Ah, pero ese no lo han quitado ya A ver, capullo Vete a Diplomacia Y empieza a ver con quién tienes para comerciar Y a ver quién tiene los recursos que a ti te interesan Y puedes comerciar Los cítricos, por ejemplo, que tú tienes A ver a quién le interesan Y los intercambias Y ahí te da la felicidad Mamonator Que me vaya, ¿a dónde? A ver, en Diplomacia, que es el mundito El de la derecha arriba El mundito con las flores esas Vale ¿Y a eso dice que mire el qué? Pues vas mirando uno por uno Hacer intercambio ¿Sabes? Y vas mirando Quién tiene Algunos de los recursos que a ti te interesa Algodón Marfil Hierro Caballo, hierro, vino Yo dentro de poco seguramente consiga tener cangrejos Pero todavía tardaré un poco Temas Te doy los cangrejos Caballos y tintes Pensé que ninguno tiene, lo que me interesa ¿Ninguno? ¿Ninguno de todos? Pues nada, joderse Me metes la mano en el culo Templo Es que por la culpa de la felicidad me está tardando muchísimo los turnos en hacer cosas Pero muchísimo Y si no puedes intentar sacar provecho de productos de lujo ¿Sabes? Como los cítricos Tienes plata por ahí A ver Mira, tienes unos cítricos ahí sin En Rive tienes cítricos sin sacar Tienes azúcar sin sacar Que lo estás haciendo ya por lo que veo Todo eso te va a dar felicidad Cuando los extraigas Es que me lo estaban quitando los cabrones del... Por eso, tío Los cítricos de Tumsberg Ah, bueno, pero si le vas a hacer eso, con eso no contamos Yo que sé Pero bueno, de momento En Rive tienes cítricos y azúcar Que están sin... Sin extraer O sea que eso te va a dar 4 de felicidad cada cosa O sea, 8 de felicidad de golpe Con que extraigas esas dos cosas Es que me baja... Me baja 7 La cantidad de ciudades ocupada Me baja O sea que... Lo que me está jodiendo es lo de la ciudad que pillé Quedan 9 turnos para que se construya la delegación Todavía Claro Cuando se haga la delegación va a bajar también O sea, va a subir la felicidad también Por eso te digo Eh, a ver, investigar ¿Qué investigo? ¿Con qué estás tú? Yo estoy con banca ¿Con banca? Venga, pues más banca ¿Y qué más? ¿Has descubierto astronomía? Joder, puta madre Pues entonces ya... Ya podemos mandarnos cosas Ya podemos mandarnos cosas, tío Ahora que... Tengo que construir cuando pueda Una... Una galera, ¿no? Un... Un galeón No sé qué es lo que... Lo que ya atraviesa... El mar Agosto Es que tenemos que salir los dos en un mismo continente, coño No pasa nada, coño Deja llorar A ver Están jodiendo Nos están jodiendo vivos Bueno, yo cojo esta ciudad ya Ya he puesto una nueva ciudad Vamos a ver La vamos a llamar Si al norte y a la izquierda Pues tendrá que ser Yo qué sé, pues... Si le pongo a ver Si le pongo a arrasar ciudad Dice La ciudad perderá uno de población cada turno Hasta que llegue a cero Claro, pero no la arrasar Porque no te vas a ir para nada Te la has anexionado No, me he puesto a crear títere Ah, bien Pero aún así me baja la infelicidad Te baja pero no tanto Te lo digo yo Te baja pero no tanto Claro Vamos a por la otra ciudad Ya que estoy aquí A la carabela A la carabela Voy a hacer un barco faenero Porque voy a hacerme ya Con los putos cangrejos Que todo el mundo quiere cangrejos Pues venga, cangrejos Cangrejos, eh Diga Ya A los cangrejos Y esto no... Ah, vale, vale Bueno, me vino una catapulta de Dinamarca A tocar los huevos a la ciudad Qué fuerte Y le queda todavía otra ciudad por conquistar O sea, te tienen que bajar todavía más la felicidad, chaval Vamos a flipar Uy, tengo 550 de oro Vamos a comprar algo... Algo bueno Puedo comprar un caballero Caballero Un caballito Para joder catapultas Caballero Para joder catapultas Te vas a cagar Y arqueros Me está veniendo arqueros por abajo también de los bárbaros Lo de los bárbaros en Múnich es un... Sin vivir Ha expirado el tratado de paz con Hegiscan Pues espero que no venga a tocarme los huevos Porque vamos, lo reviento Que ahora tengo un montón de tropas y de todo Harun al-Rasir Es el verde, ¿no? Eh... 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 No lo sé A ver, Ginebra Es rasgo religioso Vale, tengo azúcar Viva, viva el azúcar Vamos al rey Porque te he salido azúcar Azúcar... ¿Te hacía falta azúcar o...? No, no Azúcar No, azúcar creo que no Pasas tres furos de azúcar Se ha terminado el tratado de paz Bien, por culo Unidad de la espera de órdenes Pues... Me vas a... Me vas a... Me vas a... Ah, mira Dejar ciudad como títere Eso es Y a Roskilde, ¿no? Te falta Sí Te falta un turno Para que se te quite Se te están metiendo Unos arqueos de mí Ahora en Berlín, ¿eh? Ya, pero bueno Me he cargado la catapulta arriba Ahora me he cargado Con los caballos Me he cargado Que ya no son caballeros De los normales Son caballeros De los medievales De los buenos De los... De los otros toch De los acorazados, ahí Sí A ver, que hay unos tontos ¿A qué vienen? Estos tontos Un trabajador Pues señor trabajador Me he jodido los cítricos El hijoputa En muy poco tiempo Tendré cangrejos Don't worry Cangrejos En breve Bien, en Toledo Vamos a hacer Me recomiendan el taller Pues sea el taller Entonces Y a ver Vamos a mandar Tropas Me han estropeado Un campo de trigo Los capullos Elegí producción Eh... Yo qué sé, tío Un acueducto Es que tampoco tengo dinero Para andar haciendo acueductos Ni mierdas Pues vamos a cambiarlo Por riqueza Porque maravillas Tampoco podemos Vamos a hacer acueducto Que no... Yo quiero ya no... Hay algo que hacer Te mando tropas ¿O qué? No, de momento No necesito Mira, me ha bajado Deja que te has jodido De felicidad Me ha bajado O sea, ahora estoy en 8 En negativo Bueno Antes estaba en 12 Eso es recuperable, coño Eso es recuperable Sí, porque ya en 10 Ya no me perjudica Si no bajo de 10 De felicidad No me perjudica tanto Vale Más hierro Joder, tengo un montón De hierro Qué bien Tengo 9 de hierro Más 1 de felicidad Al taller de cantería Pues voy a hacer el taller también Claro A ver aquí ¿Qué puedo hacer? Otro caballero Una ballestero Vamos al lado con espada Al lado con espada Aunque estoy un poco pelado De felicidad Pero bueno Joder, es que además Todo cuesta dinero Ahora estoy yo jodido Pero de dinero Yo dinero tengo Positivo Tengo Me acabo de gastar 280 Y tengo 309 A mí me baja 12 cada vez Sí, pero seguro Que la felicidad La tiene bien Sí, en 2 positivos En 2 positivos Y eso es que todavía Tengo que hacer una delegación Engranada Cuando Que me queda un turno Para hacerla En cuanto se haga Me sube la felicidad Adiós Por cierto ¿Estamos en el renacimiento? ¿En qué coño estamos? No lo sé Pero el Jaro Acaba de entrar En renacimiento Estamos en renacimiento Además de hace rato ya Bien Extraerme el hierro De ahí por favor Si son tan amables Mira Me ha subido la felicidad Porque terminó eso Y en Madrid No puedo hacer nada Tengo A otro colono Venga, otro colono Que tengo bien la felicidad Y creo que lo voy a hacer En la costa En la costa Este Que hay por aquí Un campamento Bárbaro de mierda Pero voy a reventar Cuanto pueda Tenía por aquí unos Esos, unos lanceros Están haciendo carreteras Como si no hubiera un mañana Vamos a meter las unidades En territorio Amigo A construir aquí El circo No El circo Me da felicidad Pero No dinero Yo quiero dinero Diosquia está en 401 de puntos Chaval Joder Monumento Nos va a costar Joder a la asquia esa Como no entre en guerra Con alguien Ya, además No sé si está liada Con alguien A ver Asquia Esto creo que había Una ventana por aquí Información adicional Perspectiva diplomática Yo flipo, tío Que traen otro colono Los de Dinamarca, tío Ya Mira Mira, los de Asquia Los de Asquia Tienen pieles Por si te interesa Que tú querías pieles, creo ¿No querías pieles tú? Sí Pero que ahora mismo Que le den por el ojete Hombre Si a ti te sobran cítricos Por un Tubal No No sé Ahora lo miro Claro Si a ti es cítricos Espera que estoy aquí pegándome con Si a ti es cítricos Te sobran por un tubo No te sobran por un tubo Si a ti es cítricos Te sobran por un tubo